De una parte de la entrada al centro, en la parte del portón, que es lo principal, las columnas que tuvieron un daño pintural, pues se procedió a su demodición y ya al día de hoy pues están nuevamente reconstruidas y para el lunes los niños puedan tener las condiciones de ingresar a la aula de clase. En este centro nosotros ya tenemos diseñados los planes de evacuación ante un sismo, ante un desastre, los estudiantes están trabajando ahorita en la colocación de anuncios, donde van a evacuar, donde van a salir los alumnos, su área de seguridad. La respuesta inmediata de las autoridades del MINED, de la alcaldía y del gobierno central, estaba diciendo que el minuto se ha construido, reconstruido, como debe ser con el material que debe ser, y con los trabajadores que son calificados para este tipo de obras. El gobierno ya, el Ministerio de Educación, ya está dando respuestas a las cuales las aulas están aptas para recibirlos ese día. Así que que no tengan ningún temor, manden los niños, que nosotros vamos los maestros, pues el personal docente está dispuesto a continuar sus clases.